Jóvenes emprendedores estuvieron presentes en la ceremonia de clausura del diplomado Taller Yo Emprendo, organizado por la Dirección de Desarrollo Económico, dirigida por Belia Beltrán Aguilera en Solidaridad, con una duración de cuatro meses en los cuales los asistentes pudieron adquirir conocimientos importantes para lograr un óptimo desarrollo de sus empresas y sobre todo también se promovieron vínculos con fuentes de financiamiento para recibir apoyo económico que pueda cristalizar sus proyectos. De este taller Yo Emprendo, que duró 150 horas, se eligieron tres proyectos para que sus jóvenes creadores los expusieran en la sala de Cabildo Javier Rojo Gómez. La joven Cintia Vázquez Morales presentó su proyecto de limpieza a domicilio, en cuya exposición detalló que utiliza solamente detergentes ecológicos, promoviéndose a través de una página electrónica, empresa que cuenta con personal capacitado y certificado y que ofrece servicios desde una limpieza superficial hasta una profunda. En el evento estuvo presente Raúl Talavera, representante de la empresa Mayan Capital Home, que se encarga de financiar proyectos bien estructurados con un capital de hasta 15 millones de pesos, empresa que se encarga de revisar los proyectos de estos jóvenes que cursaron el diplomado Taller Yo Emprendo. Para Notivision, Luis García.